En el municipio de Canzacap se puso en marcha la tercera etapa del programa Pisos Firmes que Cambian Vidas, impulsado por el diputado federal Jorge Carlos Ramírez Brin. En esta etapa se abarcará a 30 municipios. Afirmó que los municipios de la zona en Ekenera son parte del proyecto económico de Yucatán y pronto recibirán un nuevo impulso con la instalación de empresas y la generación de empleos de calidad. Dijo que la zona donde se ubica Motul, Canzacap, Teyacilam y Sibisaltún es un lugar estratégico para el desarrollo económico, con condiciones listas para trabajar e incluso el legislador señaló que la zona mantiene el potencial para explotar el Eneken. El pasado fin de semana el programa de Pisos Firmes continuó también en Tzutzal y Sotuta.